La mega pulsera para mega evolucionar, no se que, a combatir, fuck, puede que este, joder, esto no lo sabía, tiene tres, llevo el equipo de entrenamiento, así que puedo palmar, cadabra, llevo el equipo de entrenamiento, puedo palmar aquí Vale, a ver que ups al 33, vamos a intentar matarlo con una hoja filada crítico, danza pluma, si no lo mato haré cola dragón y veré que más hay, joder, vale, cola dragón, vamos a ver que más tiene Y eso es contra el mío con perforador, ojalá que no, ojalá que no lo tenga, si lo tiene, pues a fin del bloque supongo Vale, fuera cadabra con cola dragón, vamos a ver que más tiene Un stunky, stunky, este era muy bulky, creo que era siniestro también Vamos a hacer cola dragón, a ver si me saca algo más, abijol letal, tipo bicho No me he quitado una mierda, vamos a ver que tiene Ah, el arcops con cola dragón está muy bien para hacer que su AP el pokémon, vale, vuelve a ser el cadabra, así que hoja filada, a ver si se le critico Persecución Tipo siniestro, si cambio me ataca ¿Critico? No ha sido crítico, por eso no le he matado Cola dragón Aunque cola dragón tiene muy poco este de acierto, tiene que haber puesto otra cosa Vale, cola dragón, matamos al primero Y hemos visto que hay un stunky, lo que no sé es cuál es el tercero, esto es muy efectivo Ah, y paralizada, así que estoy obligado a cambiar No, no voy a, o sea, podía jugármela antes a, porque era más rápido Vamos a intimidarlo con Garrek, vamos a sacar a Luxray, por primera vez desde que evolucionó Intimidación tengo, tres pokémon intimidantes y tres pokémon que son buenos, actualmente, para intimidar Ahí, hall letal Vale, vamos a hacer... Se me había olvidado que no tengo ataques con Luxray todavía, vamos a hacer Psico Rayo, que es lo único que tengo Tiene descanso Hostia, vaya putada Con puño de drenaje le vamos a quitar bastante Veneno siniestro del stunky Sabía que era siniestro pero no sabía lo del veneno Vale, seguimos con puño de drenaje Y muerto con este A no ser que si te da descanso fuera más rápido que no va a ser más... No, no está muerto What? Si se te da descanso me he cagado en su puta madre, eso es... Si se te da descanso me he cagado en toda su puta madre Vamos a hacer onda a volteo que nunca falla Y aseguramos la kill Vale, al pozo El siguiente Y el tercero es... Extra sube el 34 cliff AD Vale, y si, vamos a mantener el turbo Más C, el puño de drenaje, por ejemplo No, que tono, mira, se me ha olvidado que era Hada puro Cambio de normal a Hada Por 4 Critical y por 4 Critical y por 4 Si no es un cliffhade que llega a ser algo más fuerte No hubiera sobrevivido contra C Justo cuando pongo el turbo, viento y hielo, otra vez Vale, en velocidad baja Vamos con... Solo tengo un contra-ataque y psico-rayo Bueno, danza el de Teo Para empezar Vamos a chetarnos un poco Psico-rayo por 2 Y psico-rayo por 3 Critical con por 4 O sea, justo el Pokémon que tiene por 4 Me hace un ataque de hielo Con critical O sea, el juego ha querido matarme Tú, hijo de puta, ¿qué haces? Clefairy Menos mal Ah, que tú, el hijo de puta del Clefairy Es un hijo de puta Le ha matado el casco al Clefairy Le ha matado el puto casco al Clefairy Vale, matamos al Bruno Y me da vuelo Me da vuelo Vale, el ninja que se cree aquí la hostia Por fin Ciudad Azarborada Esto seguía siendo la misma ruta 119 La ruta 119 ha sido todo esto todo el rato Porque si no me pongo a pescar aquí Así que O sea, no ha cambiado la ruta en 25.000 putos años Así que aquí, por aquí Ah, vale Vamos a ver qué mierda me dan por aquí Ahí está el payaso este Qué bien No me da el coñazo Menos mal Yo pensé que se iba a estar hablando en el medio ahora Vamos a ir aquí ¿Qué dice el payaso? Vamos a estar en un volcán o algo así Ah, tú eres gilipollas Ha insinuado que no me ducho Ah, me dice de qué tipo será el poder oculto Y esta me la enseña, el poder oculto supongo Derecha ¿Has acertado? Derecha ¿Ha vuelto a acertar? Derecha No Vale O sea, la tercera bala fallada en mi casa Derecha Derecha Izquierda Se ha activado mi poder oculto Me da la meta de poder oculto Muy bien Ok, pues a tú le manda algo Está bien Yo no sé Estoy buscando un Pokémon Tiene un Spinda Si tienes un nombre Cambias por mi Skitty Pero su Skitty Puede estar randomizado ¿Qué hacemos? Le cambiamos al Spinda que tenemos Porque tenemos un Spinda Spinda por Skitty Espero que sea un Pokémon utilizable Y el primer Pokémon de intercambio es... ¿Dónde? Ah, pues... Oh, me dejaron cambiarlo desde la caja Soy gilipollas Yo he ido a posta de la caja A buscarlo Decimos adiós a Mierda Seca Que además se llamaba Mierda Seca Como diciendo No te vamos a utilizar Está al 28 Es bastante equilibrado Tiene 50, 40, 40, 40, 40, 40 en todo Pero... Ah... Como no es un poco Como no vamos a estar utilizando Casi mejor lo cambiamos Y... Suerte Yolo Suerte Completamente aquí Gracias, me portaré muy bien Con tu Spinda Y tú también pórtate Como debes ser Con mi Skitty Y tu Skitty es... Vale Enviamos a Mierda Seca No, me jodas que esto es un Skitty De verdad No está randomizado O sea, que he perdido Porque tenía que haber guardado Antes de hacer el cambio No está randomizado esto En serio No está randomizado Cuida bien de Skitty Pero ahora sí que está randomizado ¿No? O sea, es solo la animación Pero el Pokémon es... Un Skitty Casi prefiero a Spinda Bueno en ataque físico Malo en ataque especial Gran encanto Bueno, a ver Es mejor Skitty que Spinda Pero... Ah... No ha sido randomizado Así que ya no lo puedo utilizar Y... Hace cuánto que no Guardo Lo que sea que me toque Pues le tenemos una Veloz Ball Y ya está Ruta 120 Aquí podemos capturar Y eso es un Entrenador Vale Vamos a pelear No sé qué te diré Si me vences Ojo Saca Tentacruel Ok Me ha sacado un Pupio Y yo soy tipo Roca Ah... Y sé que tiene Shuriken de agua Porque yo tengo Tentacruel Así que tenemos que cambiar Porque tiene un ataque de agua Pues mira Con la Intimidación Me va a hacer menos daño Ahora Con... No, mira De hecho Bueno, no está mal Tampoco Pero ha sido un Disclick Corpulencia El ataque ha aumentado Y la defensa Y todo Y yo aumento velocidad Y ataque También Más de Psicorrayo Con 3 Cae Ojo que se está chitando bastante Vamos a matarle Antes de que Se me escape Infierno Me quema Pero Con otro Psicorrayo Lo mata Antes que cambiar Porque está chitado Vamos a matarlo rápido Tiene reserva más curaciones Podemos estar aquí media hora Peleando contra este bicho Golpe Karate Menos mal que He hecho la Predix Porque El Zevil El Zevil es volador Que si no Ojo Muchísimas gracias Tío Ya estamos Muchísimas putas gracias Vamos a Seguir más allá De la onda Voltio Que tenemos aquí Para rato Que se cura el Finion Todo el rato Muchísimas gracias Tío Se está curando Este Finion Potenciado A tope Y demás Actuale puede que me mate Porque como no le meta Otro onda Voltio crítico Estamos súper felices Muchísimas gracias Tío Necesito Es que se lo cura todo Tío O gasta los PPs O me quedo yo sin onda Voltio Que me quedan 10 solo O le meto dos críticos Seguidos Y se muere Si no Va a estar complicado No se cuantos Cuantos PP Tiene el relajo Pero me cago en toda Su puta madre Esos han sido Otros más Nah No deben quedarle muchos Si es que le queda alguno Golpe crítico Venga Que no le queden Tío Que no le queden O hacer yo dos Ah Le quedaba uno Al menos O hacer yo dos críticos Seguidos Porque si no Tengo que hacer dos críticos Seguidos Y me quedan tres PP De la onda voltio Parece que ya no le queda Parece que ya no le queda Me voy a guardar un PP De onda voltio Por si hay algún entrenador Jodido Pero del puño de renaje Tampoco me queda mucho O sea que Vamos a hacer cabeza de hierro También No le queda Relajo ya Tenía reserva y relajo He tenido que esperar A que se le gastaran los PP Para poder bajármelo Y eso que es una primera evolución Así que imaginaos Eso que es una primera evolución Vale pues Seguimos con Kundalp Supongo Podemos capturar El Pokémon de la ruta 120 creo que es 120 es Un Pokémon que me gusta muchísimo Chandelure Fuego Fantasma Este me gusta muchísimo Para que salga la primera Uno Dos Ojo Tres Ojo Vale He capturado con Ultra Ball Encima Let's go Ah y tenía que coger el Pachiris Se me ha olvidado tío Vale Combate doble Se viene Vamos con el combate doble Sualot y Chimchar No es muy fuerte Este combate doble De hecho No me sacaron esta combinación Ya en otro combate doble Me sacaron exactamente Esta combinación O fue Chimchar Más otro Me suena un huevo Pero bueno Doble intimidación Del Garrek Vamos a hacer Creo que luego sube Porque Chimchar Acaba siendo Monferno El Monferno creo que era Fuego Lucha Así que me parece que Si no Ahora no va a ser Fuego Lucha No es de coña Pero bueno Lo mato igual Así que está bien Está bien Está bien Fuerza Telúrica Ojo Muy efectivo Vale No me va a matar el Garrek Pero Y el Sevil Es inmune Pero uff Pilla el Lucha En la segunda Ok Sabía yo que Que subía a Lucha Pero no sabía Fuerza Telúrica No me afecta Porque tengo dos voladores Así que Onda Voltio Y Vamos a hacer aquí Yo que sé Un Conchafil O algo así Y vamos a meter Turbo ya Porque eso está más controlado Es que puta madre A no ser que ahora Ya que yo que sé Haré un ataque por cuatro Tambor Ha hecho Tambor Pero no ha podido Porque tenía muy poca vida Creo Había hecho Tambor El Creo que fue el Pachiriso El que me intentó Aprender Tambor No se lo enseñé Pero bueno Sevil al 30 Vale Esto era Ruta 120 Hacia abajo Surf Con Piu Piu Y vamos a ver Hay una cueva Que supongo que habría que ir aquí O sea que No podemos capturar aquí De hecho Vamos a capturar Vamos a capturar aquí Porque la cueva Es una ruta diferente Así que Gruta Solar Y el primer Pokémon De la Gruta Solar Va a ser Pocah Turretotunagua Como en Como en tierra Pero esto es solamente Día Soleado Supongo que será útil Vale Turbo para saltar esto Primer Pokémon De la ruta Si no lo pesco Vale Si que hay Primer Pokémon es Sunflora Si lo sé Hubiera estado En el agua Esperando Si le tiró Una Pokémon normal Vale Le voy a llamar Mierda Flora Para no gastar Los números Vale En la cueva No se que habría Pero vamos a ir Primera por aquí Y nos vamos a saltar Todo esto Supongo que Después de esto Habrá que ir a la cueva Ya he capturado Le he dado a que si Pero no se que No se que Le he contestado Detector Devon Ah osea que voy a poder pasar Había Kekileons Por eso no Y por eso voy a poder Capturar dentro de Un bravito Ostias Me hubiera rentado muchísimo No capturar en la cueva Espera No esto es la He capturado el Chandelure En esta ruta Porque es la misma ruta Todavía Espera tengo que activar el Detector Devon ¿Sabes? Debería ser capaz De matar al menos A los combates previos Y luego pongo 46 45 Imagínate que tan lejos está Vale Osea De hecho me sale mucho mejor Hacer el gimnasio Y luego ponerme a entrenar Si está muy 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 lejos Como mucho entrenaré Hasta el 40 O algo así Y haremos el siguiente stream Del 40 al 45 Vale Se ve Al Kekleon huye Osea no lo puedo capturar Ah pues yo quiero hacer La captura gratis De aquí Esto es el gimnasio Ah Hay algún otro Kekleon Ostia Hierro al azar Esto está muy bien Hay algún otro Kekleon por aquí Para Para hacer la captura gratis Claro Osea La captura gratis No La captura de De la ciudad En el rubi clásico No huye O algo Pero vamos Que ha huido directamente El hijo de puta Así que Giga F Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Guardar por aquí Y vamos a ir al gimnasio Vamos a hacer los entrenadores Igual han cambiado Vamos a hacer los entrenadores previos Y vamos a hacer también El líder Con los Pokémon que tengo Entrenados ahora Porque si Pasa de A sexta media Al 35 A séptima media Al 45 Me conviene Entrenar fuera de cámaras A partir de aquí No sé hasta que punto Si está Muy 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 lejos Así que Veré cuanto entreno Pero Van a ser muchas Muchas horas de entrenamiento Fuera de cámaras Esta serie Lleva mucho Mucho setup Fuera de cámaras De hecho Me hubiera gustado Hacer Este combate Con O sea Para el combate Del líder Si que voy a poner Los Pokémon Allá abajo Pero para todos estos Como todavía estamos Con la esta Sin cambiar Pues Lo vamos a dejar Se Jaulucha Que es lucha volador Vamos a hacer Una de Onda volteo Está muy efectivo Está al 30 A defender Se va a estar Chitando ahora Vamos a seguir Tirando Onda volteo Y voy a quitar El turbo Por si agasto Moza Ok Está provocando Y se enríe El Seville Vale Vamos a hacer Onda volteo Otra vez Y se va a quedar Vivo todavía Danza espada Ojo Tiene a defender Y danza espada Se puede chitar Todas las estadísticas Si lo dejamos vivo Puede ser peligroso Onda volteo No Por 4 al Seville Por 4 al Seville Con las estadísticas Chetadas Y era No sé por qué Ha sido Creo que si era Un ataque de prioridad No sé qué No sé qué ha hecho Pero era de prioridad No sé si hay algún Atac de hielo De prioridad Y demás Pero Yo he estado Atacando 4 turnos Primero Y en el último Justo me ha hecho El ataque de hielo Atacando el antes Así que perdemos Otra vida Me saca un Clowncher De segundas Vamos a hacer Kriga drenado Y al pozo Y esto con turbo Porque este se muere De 2 Kriga drenado Como mucho Me ha hecho Puya nociva Hijo de puta Casi me matan A Cliffable También Si hubiera sido En vez de Un Clowncher Un Clownwitcher Igual el Cliffable Estaba muerto Vale Pues es lo que hay Se me ha muerto El Seville Vamos a ir a guardarlo En la caja De muertos Vale Vamos a hacer Primero el combate Y vamos a ver Que tiene Tiene 1 Y es Makujita Vale Tipo lucha Primera evolución Vamos a cambiar Tengo psico rayo Justo con Con Carrick Y le intimidamos Que él va por físico Así que esto está A 100% Ganado ya Igual de 2 Igual no de 1 Pero de 2 Si Cae de 1 Cae de 1 Vale Combate Easy peasy Ha sido Puta Ataque de hielo Con prioridad A alguien Que tiene Por 4 De debilidad Al hielo Vale Para hacer esto Tenemos que pasar Desde aquí Y hacer así Y pasamos No es difícil Y esto Lleva al Exactamente Eso es un atajo Para volver Vale Entonces Por la antena Podemos Izquierda Espero que no haya Muchos combates Tío Al menos 2 combates Más Ya estamos viendo Vale Tiene 2 Y empieza con Corphys Corphys Yo tengo a Luxray Tengo la ventaja de tipo Pero no tengo ningún ataque eléctrico Así que Vale Intimidación Pero tiene corte fuerte Así que no se deja intimidar Vamos a hacer daño secreto Y a ver si le dormimos O le paralizamos O algo Ok Ha hecho viento plata Creo Vale No ha quitado mucho Vamos a hacer turbo Porque este ya está muerto Daño secreto Y Corphys Fuera Vamos a ver el siguiente Killadin Esto es la La evolución intermedia De Chespin Que era Planta lucha Al menos cuando es Chesnav No sé si cuando es Killadin Ya es tipo lucha No Parece que no todavía Vale Hace corte Vamos a hacer otro psicorrayo La puta piñota Es que Esto es feo Tío Esto es feo Y encima dice Chespin Chespin Vale Golpe crítico Así que al pozo Mati al 31 Mati Ascenso Draco Ok Mati que es el tanque Quiero aprender Ascenso Draco Potencia 120 Precisión 100 Pero en un momento dado Si necesito atacar con mucha potencia Tengo Ascenso Draco Así que es un buen ataque Es un buen ataque Me ha aprendido Saca Es fiel Que es tipo Creo que en su En su Evolución es agua y hielo O solo hielo Es fiel No sé lo que es Puede que sea agua O que sea hielo También No, no me acuerdo Así que vamos a hacer Daño secreto Y caerá el 2 Supongo Espero que no tenga ningún ataque Tipo tierra o algo así Que me revienta Caer de 3 Caer de 3 Velocidad baja Y se aumenta todo lo demás Así que va a caer de 3 Igualmente Daño secreto Vale, le vamos a meter turbo A no ser que tenga Ah, tiene relajo Vale, o sea Le vamos a meter turbo Porque se va a estar curando Todo el rato Vamos con psicorayo A ver si le bajo Un poquito más Maldición Fiel es tipo hielo o agua Conserva tipo Ser las 3 egos Ok Tiene 3 egos Yo creía que solo tenía 2 Creía que era desfiel Y luego ya directamente La morsa esa gigante Pues a todo Creo que nunca he visto La evolución intermedia De desfiel No me acuerdo Vale, Garek sube al 34 Como tenía que respirar Me lo he metido ahí Y todo el surfazo Con esto Vuelvo hacia atrás Y Vale, supongo que aquí Esto no se puede Pasamos por aquí Siguiente combate World Rain Eso, cierto Tiene 1 Y va a ser Remorade Bah, pues meto turbo directo Da igual Ahora va el Remorade Y me mata Me hace un hiper radio crítico Y me mata O algo así Vamos a tener psicoradio Todo el rato Ahí está 1 Vale Me obliga a cambiar Y actualmente El Umbreon Me va a subir al 35 Con este combate Vamos a hacer psicoradio También Tiramos psicoradio Y Umbreon No es tan fuerte Por la parte Especial En la psicoradio Creo que psicoradio Seguirá siendo especial Así que Remorade el pozo Umbreon Que me sube al 35 Pero bueno Ya estamos aquí Así que ya no se me va a pasar A no ser que Aunque no desactive El repartir experiencia No se me va a pasar Vale Entonces hacemos así Y así Espera Así Y así Y así Y pasamos Creo que está bastante Bastante guapo De hecho es que tengo un Pokémon Muy grande esa onda Tío Entre el Mega Guialados Y el Tentacruel Su puta madre Vale Creo que está guapo Creo que está bien Así que ahora si podemos utilizar La Si podemos utilizar La escena del combate Actual Ahora bien No tengo el Shinshino Para abrir con Shinshino Así que creo que voy a abrir Con Mega Guialados Y vamos a intimidar De primeras Vamos a hacer esto Y esto Vale Ya me he llegado por aquí Entonces No se si Mega Guialados Va a ser la mejor opción Pero Se viene combate Contra líder de gimnasia Vamos a ver En la ciudad No se que Ok Muy lento Muy lento Creo que Sé cuál es la que dices tú De quinta Ahora lo miraré De hecho lo voy a mirar No Lo voy a mirar Después del combate Porque Alana Quiere pelear Bueno Quiero yo pelear Contra Alana Y me saca el legendario De primeras El legendario de primeras Y este va a ser más rápido Que Mega Guialados Si tiene algún ataque eléctrico Estoy jodido Ahí están los GG's de Lanakin Vamos a ver si cuela De momento Intimido a alguien Que va por especial seguro Y que va a ser más rápido que yo Si primeras No le meto Se lo leí Ok Me la voy a jugar A meter Mega Evolución Y le voy a meter Cola Dragón Para ver que más tiene Le voy a meter Cola Dragón Para ver que más tiene Uxi Creo que es psíquico puro Así que no tengo nada Que hacer aquí Mega Evolución Y Cola Dragón Que no me ha ganado eléctrico Que no me ha ganado eléctrico Se viene la Mega Fuck No sé No tengo ninguna gema Por aquí Para preferir Se viene Mega Evolución Y ahí sale el Mega Guialados Vale Nada eléctrico Nada eléctrico Y eso es mucho más rápido Rompe moldes Ah no La Mega Evolución Siempre va antes Pero La Mega Evolución Siempre es lo primero Así que aunque tenga algo eléctrico Solo me lo como por dos Cola Dragón Le sacamos del combate No le he quitado mucho A pesar de tener mucho ataque Y sale Mandibus Un Pokémon Super Bulky Al que no le puedo hacer Nada Con lo que tengo aquí Como mucho puedo Intentar Guillotinearlo Y funciona Mega Guialados Con Guillotina Que ataca O sea que sale A la primera Gente Legendario No sé leer Legendario de líderes del gym Por fin esto parece un random Lo tuyo Tiplosion Y puede ser Mega Tiplosion Tengo la ventaja de tipo Aunque no tengo Tengo surf Creo No tengo surf Puede ser Mega Tiplosion Como está al mismo nivel Que yo Ah bueno Pero tengo Terra Temblor No tengo tipo agua Pero tengo tipo tierra Terra Temblor Ha usado robo No es muy efectivo Porque ahora soy siniestro Ah no vale Es otro ataque defender Terra Temblor No es Mega Tiplosion Lo vamos a matar en dos turnos Y ahora le baja la velocidad Así que voy a ser más rápido Quizá Ya ¿Cómo que Mega Tiplosion? No hay Mega Tiplosion Creo que ya te riste una vez de esto Es Mega Blazing Pero Mega Tiplosion no existe Yo que sé tío Ni puta idea Ah Te dije Te dije una vez Mega Tiplosion Y te empezaste a partir la polla Y digo yo que sé Recuerda que yo no he jugado A partir de segunda generación A nada Nada más que a séptima Así que igual Se habían inventado una Mega Para Tiplosion Hay Mega Venus Y hay Mega Blastoise Y Mega Pollas Así que yo que sé Gomo al 36 Por cierto Tenía el repartir experiencia activado Me vuelve a sacar a Uxxi Ah Y voy a volver a sacar fuera a Uxxi Con mi Cola Dragón Eso suena mal Eso suena muy mal Vale Vendaval No me hace nada Cola Dragón No quiero pelear contra legendarios Fuera Fuera Adiós Ya le he sacado media vida De sacarle Y tiene un Azumarill de últimas Azumarill es Hada Agua Y yo soy Siniestro Agua O sea que si tiene un ataque tipo Agua Bueno El Sese se está sacando el rabo Aquí en este combate Ah Se está haciendo el combate Él solo de hecho Pero por tipo Ahora estoy preocupado Tiene 120 de vida Podría mirar a ver Si tiene algún ataque Yo creo Azumarill tampoco destaca Por sus estadísticas ofensivas Es más defensivo Así que puedo Puedo mirar A ver A ver que tiene De hecho tiene nivel 33 Así que guillotina para todos Ha fallado Copión No Azumarill con potencia bruta Azumarill con copión Guillotina Azumarill con copión y guillotina Hostias Hostia Y tanto Vale Bajamos la velocidad Que no era muy rápido Hueso merang Oh Pero ya no soy volador Bueno Si fuera volador Es un ataque tipo tierra No me afectaría Intimidamos Aunque no va a tener mucho Ataque físico Copión No he hecho nada Así que no me puede copiar nada No vas a copiar el guillotina ¿No? Hueso merang Vale Pero no me afecta Ah Copia el último ataque usado Parece Ah Tengo hidrobomba Al acero Vuelo y terremoto Vas a pegarle con vuelo Que pega por esta Y soy más rápido ¿Lo copia o no? Copianme a esta crack El Anakin Que Mueve la tierra El Azumarill le intenta copiar Pero los haters No pueden copiarme Porque no me afecta Lo que digan Ha Así que Terremoto y al pozo Y ya solo queda Luxie Hiperpoción Bueno no Pues no al pozo Y has gastado tu hiperpoción Pero te vas al pozo Igualmente Ya solo queda Luxie Y no tengo nada Para pegarle a Luxie Anakin al 36 Vamos a pasar esto rápido Porque van a subir varios de nivel Supongo No Pues no sube nadie Saca a Uxie A Uxie no me acuerdo Que ataques tenía Pero lo dejé bastante débil Si soy más rápido Puedo tirar vuelo Y Y ver un poco Que tenía Vale Anakin vuela Vendaval Me afecta Me afecta Al estar arriba Pues me puede matar Actory No Porque Anakin Se lo carga de One Shot Ahí estamos Ahí estamos Ataque por Staff A De un De un Pokémon Que es un pájaro O sea El vuelo Le tenía que meter bastante Ganamos la sexta medalla Nunca te sabía Había visto algún entrenador Capaz de dirigir sus Pokémon Me 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 jodí Y ganamos la sexta medalla Tengo clip Paso clip Pasa clip Del mini infarto Supongo Sería el primer random lock Que me pasó Porque hasta ahora He hecho random locks De Hard random locks De Todos de séptima generación Y en séptima generación Hay un montonazo De putos legendarios Tanto que me salían Hasta combates Contra Un entrenador Que tenía Tres Y cuatro Y cinco legendarios De golpe Vale Vamos a pasar de aquí Y tenemos ya La sexta medalla Por lo que me han dicho Entre la sexta Y la séptima medalla Ya hay muchísimo Espacio entre medias Solo podemos subir Hasta nivel 45 A los pokés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!